La necesidad de reglas claras y de que se cumplan las leyes en las provincias fronterizas está presente desde hace décadas, según manifestaron los legisladores que las representan. Qué bueno que ellos llaman a eso, a que se regularice, que es lo que nosotros hemos pedido siempre, legalización y reglas claras en la frontera. Los senadores aseguraron que además del contrabando de mercancías que busca eliminar el presidente, también debe desaparecer el tráfico ilícito de indocumentados y la práctica de establecer los denominados peajes. Pero también quisiéramos que a eso se le anexara, que dejen el macuteo que tienen en la frontera, que permitan que los militares hagan un buen trabajo, pero que también cumplan con su deber y no que dejen pasar a cualquier contrabando porque le pague. La comunicación presidencial precisa a los militares que no deben obtemperar a las llamadas realizadas por autoridades civiles, legisladores y políticos de la provincia que puedan entorpecer sus labores como organismos de inteligencia. Esto generó molestias en algunos senadores que, aunque reconocieron que en ocasiones le solicitan intervenir en algunos temas, advierten no son la causa del problema. Y si uno de los problemas de la frontera no son exactamente legisladores, son exactamente esas fuerzas armadas que están para corregir ese mal y que lamentablemente no esté, porque no un momento, por años, por años siempre van a la frontera como una oportunidad de búsqueda y no de trabajo. Yo le he dicho, hay por cosas que Melania Salvador, como senadora de la provincia de Oruco y del país, no puede llamar a ningún militar. Así, ese mandato es para todos. Tenemos que cumplir con las leyes. Mientras, para el vocero del PLD, la comunicación representa un llamado de atención a la dirigencia perremeísta que a su juicio debe estarse excediendo. Parece que la voracidad de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, apostado en la frontera, ya estaba lacerando la imagen del gobierno con el contrabando y con el tráfico de indocumentados. Parece que se vio al tacuello y tuvo que recurrir a algo que nunca se había visto. El llamado del presidente Luis Sabinadera al ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, se produjo ayer a través de una carta en la que exhorta a los militares cumplir exclusivamente con sus deberes legales y constitucionales. Paola Báez, Informativos Tailandillas.